¿Qué es lo dicho por los diputados, opositores, por lo menos el señor Santa María? Es que salía esta conferencia de prensa también del Tribunal Supremo Electoral, aclarando que ellos no interpretan ninguna norma, sino que la aplican. Pero hay, además de la iglesia, otras plataformas, otros grupos ciudadanos que rechazan este instructivo. Y quiero dar la bienvenida, por favor, a Héctor Bacarreza y Edgar Calderón. Ambos son voceros de Plataforma por la Vida. Bienvenidos, buenas noches, un placer tenerlos. Buenas noches, muchas gracias por la acogida. Bienvenido. Sí, buenas noches. Un gusto. Bueno, a ver, ¿cuál fue el primer pensamiento que vino a la mente el momento que se daba a conocer de esta instructiva del Tribunal Supremo Electoral que las personas trans puedan contraer matrimonio? Bien, que ya se veía venir. Esto es algo que incluso en el momento en que la ley hace ya tiempo atrás fue aprobada, lo habíamos dicho y los grupos LGTBI dijeron que no, que no iba a ser así. Y bueno, están poniendo en evidencia su deseo de conformar pareja, de hacer un matrimonio con base en un criterio sumamente subjetivo que es el de género y no en la sexualidad, el sexo biológico. Creo que tendríamos que hacer una diferencia entre ambos conceptos, pero lamentablemente el Tribunal Constitucional no ha hecho la diferencia que era pertinente en este caso. Bueno, estamos hablando de los derechos civiles, más allá de cualquier cosa. Y es aquí donde el Tribunal dice, tienen un certificado de nacimiento de hombre o mujer, cambiando el sexo, tienen la cédula de identidad lo propio, entonces cumplen con los requisitos para poder casarse. No hay el problema. Y justo lo mismo dicen los GLBTs, la comunidad de GLBTs, que ellos ya dejan de lado esa identidad con la que nacieron y adquieren la que ellos han determinado. Entonces, ¿no se puede ver desde ese concepto hombre-mujer? ¿Cómo? Que si se puede ver ese concepto de hombre-mujer respetando la Constitución cuando ya es trans. Prácticamente las personas transexuales niegan la identidad biológica con la que han nacido. Y eso nos quiere decir que, aunque el gobierno diga que hay leyes para que se casen, prácticamente siguen siendo personas... Si son hombres, se van a quedar hombres. Y prácticamente lo que se hace es un ataque a la familia. Se trata de, se podría decir, formar otro tipo de familia. Luchar contra la familia natural y formar otro tipo de familia. Héctor, tú eres muy joven. Sí. ¿No? Y usualmente los jóvenes tienen otro concepto de la libertad, de la familia, de las nuevas familias que hay. Mucho depende esto sobre la ideología. Últimamente estamos muy abarrotados de ideología, así que la juventud no piensa mucho. Y todos queremos salir en defensa y hacernos paladines de lo que supuestamente es oprimido. Así que en la población juvenil, gracias a muchos medios de comunicación, sí se cree que se están luchando por, entre comillas, derechos transexuales, bisexuales y de la comunidad LGTB. Edgar, a ver, cuéntanos un poquito, cuando hubo esta polémica de la ley de género, se hablaba sobre, o se rechazaba la posibilidad de que haya un matrimonio homosexual. Y mantiene esa posición el Tribunal Supremo Electoral. Dicen, no es un matrimonio homosexual porque es un hombre y una mujer, más allá de cómo nacieron. Y lo propio dice la Constitución, que no acepta un matrimonio homosexual. A ver, primero, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer del mismo sexo, no del mismo género. El término género es una categorización cultural. Es, según lo definen los ideólogos y los teóricos que hablan de esto, es una cuestión cultural y es una cuestión de autopercepción. Nosotros entendemos que si una persona decide autopercibirse como un gato, como un alienígena, como un hombre, como una mujer, como bisexual, de cualquier manera, es totalmente libre de hacerlo. Y si una pareja de personas que se autoperciben o que fantasean con la idea de ser algo contrario a su sexo biológico, pueden hacerlo y si desean establecer una unión civil en ese contexto, pueden hacerlo. Pero llamarle matrimonio a esa unión civil es algo que no corresponde. Como decía, aquí hay una confusión de términos. El Tribunal Supremo Electoral no está haciendo la diferenciación de lo que es género y sexo biológico. Entonces, si hiciera la lectura correcta, estas personas tienen género y su género les da ciertos derechos, pero no les da los derechos que tienen las personas con un sexo biológico determinado. ¿Por qué no deberían tener los mismos derechos? Bien, primero, porque no se puede dar un derecho a una persona que la misma naturaleza se lo niega. Por ejemplo, si una persona es ciega y le pide al Estado que le otorgue una licencia de conducir, el Estado no está en la obligación de darle una licencia de conducir. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una discapacidad que le impide conducir. Estas personas, por mucho que fantaseen, que se autoperciban y tienen todo el derecho de hacerlo, como hombres, mujeres, no siéndolo, tienen derecho a hacer un contrato, digamos, entre partes donde se obtengan beneficios sociales, beneficios económicos y, bueno, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero eso no lo reconoce el Estado. No existe eso de, a ver, yo te quiero a ti proteger socialmente, heredar de esta forma, o sea, no son los mismos derechos que un matrimonio. Por supuesto que no. Por eso, tiene que haber una diferencia en lo que es el matrimonio entre varón y mujer. ¿Por qué? Porque matrimonio, en su raíz etimológica, viene del latín matriz. Y esto significa matriz, ¿sí? Básicamente, el matrimonio implica en su significado mismo la capacidad de engendrar vida, de procrear vida. Y estas personas que, como te digo, fantasean con la idea de ser varones o mujeres, no tienen esa cualidad. Entonces, les correspondería otra figura legal que sí les dé ciertos beneficios que podrían compararse en cierto modo a los del matrimonio. Pero el matrimonio en sí está reservado para varón, para una persona que es sexualmente varón y sexualmente mujer. ¿Qué pasa con quienes se operan? Bueno. Héctor. En el DSM-IV se ve a estas personas con disforia de género. Prácticamente niegan su realidad biológica. Y hay varios estudios donde dicen que estas personas tienen mayor tendencia al suicidio. Prácticamente se puede operar los genitales, pero no se opera el cerebro. Nosotros somos profundamente masculinos o femeninos desde el vientre de nuestra madre. Y cuando llegamos a este punto de legalizar la unión transexual, prácticamente no estamos pensando en la otra variable que sería la adopción. Y también esta misma comunidad está discriminando a las propias personas de su colectivo. ¿Por qué se lucha por el matrimonio transexual y se deja de lado al homosexual? Porque un homosexual no es lo mismo que un transexual. Un homosexual no se siente mujer, tiene atracción al mismo sexo, pero puede ser masculino. O sea que en ellos también hay cierta tensión de poderes. Entonces, ¿qué pasa con este tema? ¿Ustedes cómo lo perciben? ¿Este es un matrimonio homosexual o transexual? ¿Tendría que haber diferencia? ¿Se está yendo contra la constitución? ¿Cuál es el concepto que manejan ustedes como plataforma por la vida? Bien, como te decía, nosotros, una de las razones por las que la plataforma existe es defender la familia denominada natural, que está conformada por un varón biológicamente varón y una mujer biológicamente mujer. Entonces, nuestra posición como plataforma es que se tiene que defender la familia natural, la familia conformada por miembros heterosexuales, y que, bueno, si otras personas quieren acceder a ciertos beneficios, como te decía hace un momento, que figuran en la categoría de matrimonio, podrían buscar otra figura legal, pero no denominarse matrimonio. Podrían buscar otras figuras y, de hecho, buscar otra figura que no tenga que ver con la figura de adopción o de criar. Edgar, tal vez podría ser lo que hizo la Defensoría del Pueblo. Ayer presentaba y nos visitaba Tamara Núñez del Prado, la defensora adjunta, y nos explicaba que uno de los proyectos de ley era justamente proteger a las parejas homosexuales. Eso quiere decir que con esta norma se podría asegurar justamente a la pareja homosexual o también se podría heredar bienes a la pareja homosexual. Es más o menos la figura que tú nos estás explicando. Claro que sí. Sí, o si estarías de acuerdo con esta norma. Bueno, tendríamos que revisarla minuciosamente porque ya se ha dado el caso de que, bueno, con una ley, con ciertos conceptos, ciertas terminologías, se va ocultando otras. Ya nos pasó con el tema del aborto. Y bueno, ahora supongo que no va a cambiar mucho el modus operandi de estos señores o de estas personas. Entonces, vamos a revisarla profundamente y de acuerdo a eso vamos a ver si se apoya o no. Pero es muy difícil que nosotros aceptemos equiparar lo que es la familia natural que no la ha creado el Estado. La familia natural es algo que precede a la creación de los Estados. Y que, bueno, el Estado simplemente tendría que garantizar su existencia. Y si existen figuras, como te digo, que quieren ser similares, el Estado debería crear nuevas categorías para estas personas. Y darles básicamente los derechos que piden, pero no de ninguna manera los mismos derechos que tiene una pareja heterosexual, un matrimonio heterosexual y una familia heterosexual. Perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Héctor, Edgar. Es importante escuchar diferentes voces en torno a lo que ahora ya es una decisión del Tribunal Supremo Electoral, un instructivo de cumplimiento de la norma, dando lugar a los matrimonios transexuales. Muchísimas gracias. Ha sido un placer.